Hola a todos allá afuera, a quien le importe, a quien escuche, yo estoy vivo, el creador de este podcast, Diosiorama, está vivo, pero casi no, les confieso, estuve muy cerca de despedirme de este plano, sé que muchos no tuvieron la misma suerte estos días de pandemia, estos dos años terribles, y sé que muchos dolieron a su manera la partida de seres queridos, soy muy consciente de eso, la casi muerte tiene sus efectos positivos, ya no solo se miran al ombligo, sobre todo si se pierde el ombligo. Los doctores dicen que me alcancé a ir, y me devolvieron después de 7 horas de combate, luchando por salvar mis intestinos, por salvarme la vida, les tocó cortarme un pedazo y buscarme una nueva salida al mar, la encontraron en plena panza, del lado que no tuvieron que abrir, y por eso cargo una bolsa ahora conmigo, en la que hago mis necesidades más orgánicas. A mucha gente le impresiona, eso es normal, a mí ya no. He llovido al tiempo por 4 lugares, he superado cosas que no imaginé jamás. Además de eso, sé que con cuidado puedo bailar, y yo me acuerdo bien cuando estaba en esa cama de cuidados intensivos, entubado, que me preguntaba si podría orinar otra vez por mi cuenta, o si esa chamba, esa herida de 35 centímetros iba a cerrar algún día. Entonces mucho se ha avanzado desde esos momentos oscuros. La herida cerró, y pronto tendrán que abrirme de nuevo. Pero ya sé que se puede, hay susto, pero hay luz al final de este túnel. La herida cerró, y pronto tendrán que abrirme de nuevo. Ahora, muchísimo ha cambiado, aún más desde esos días tan oscuros. La música masiva regresó, esa música masiva que en 2020 estaba casi conmigo muriéndose, que se fue reconstruyendo de a poquitos, y regresó con un montón de colores además, experiencias emocionales, en que la gente realmente se comportó porque la gente sentía la necesidad de ir y pasarla bien, y no estar presionado en nada, necesitaba ese release, necesitaba esa descarga personal. Y yo pude ir a verla, y eso fue espectacular. Así que, mientras retuman atrás estos sonidos de música en vivo, comienzan a sonar desde que comienzo a echar esta carreta. Antecitos de lanzar este paseo, por las voces de los artistas del Festival Estereo Picnic 2022, especialmente las voces de ellos desde el escenario, hablándole al público, quería darle las gracias a esos doctores y doctoras competentes, muy competentes, que me devolvieron, a esas enfermeras increíbles de la carne infantil, que me vieron llorar como una magdalena, y me hicieron más que tirar para arriba y hacerme ver que había mañana, que había un concierto más. Y lo hubo, hubo un festival increíble, que de no ser por la trágica muerte de Taylor Hawking, en pleno festival, a horas de que tocara, y de otras pocas cancelaciones que ya habían sido anunciadas, y que en perspectiva resultan, pues, una pendejada. Pues, de no ser por eso, pudo haber sido demasiado sobrecogedor. Demasiado. E incluso cuando la tragedia golpeó, el grupo que quedó servido para cantarle a la gente que era Black Pumas, tenía lo que se necesitaba para hacerlo sentido, y para hacerlo fiesta, pero hacerlo espiritual. Entonces, hasta eso, la circunstancia terrible, hasta incluso tuvo un cierre espiritualmente no tan terrible, gracias a esa banda. Ahora, a mis amigas, amigos, hermanas, hermanos, a mi papá, a mi mamá, que es una bestia, les debo todo porque me recuerdan, cada uno a su manera, todos los días que estoy vivo. Y eso es muy importante porque a mí a menudo me pasa que se me olvida, y que caigo mucho de nuevo en las cosas duras de este proceso de recuperarme, que todavía siguen andando, que todavía tienen un pendiente grande. Entonces, por todos ustedes, pude volver a un concierto, allá donde supero el pensamiento negativo que usualmente me invade, donde desato el baile tribal, donde evaporo mi pendejada, donde disipo las nubes negras, donde me conecto con el centro de la tierra. Entonces, por ustedes, muchas gracias. Y claro, por Páramo Presenta, la verdad, que se armó un festival sote y sorteó contratiempos increíbles, históricamente, ojalá, irrepetibles, porque fue demasiado duro, pero yo creo que la gente también impulsó, los artistas impulsaron y sacaron todo esto adelante, y la organización estuvo a la altura. En gran parte de los retos, que fueron muchos y fueron duros, en algunos pudo estar adelante, pero ninguno fue terrible, realmente un aplauso para ellos y un agradecimiento también, porque así como los doctores y las enfermeras y mi familia, a su manera, ustedes acaban de completar también un marco de lo que la vida puede ser, más que solo existir. Entonces, salud por el Festival Estéreo Picnic, que viene en 2023. Por ahora, por fortuna, tenemos unos cuantos audios para recordar, unos sonidos y voces del festival, y que viva la música. Nada se compara con la música en vivo. Nada. Es en serio, o sea, parece mentira haber estado de vuelta en ese festival. Y sucedió. Dos años después de que se cayó ese picnic, por cuenta de la pandemia, que tenía un cartel histórico, y dos meses después casi me muero yo, como ya se los conté durante media hora. Y luego pasa todo lo que pasa, y viene en teoría el jamming, y el jamming termina siendo ese tremendo fiasco. Pero llegó el picnic. Y menos mal, menos mal llegó el picnic, y menos mal estuvo tan bien como estuvo, a pesar de todo, a pesar del tsunami emocional que vivió. Es que es increíble, la verdad. Cientos de miles de personas, 110 mil gatos, y gatas, y gates, estuvieron allá, bailando y metiendo buena onda. Como ya lo noté, yo, la verdad, la onda de la gente la sentí muy bonita. En general. Seguramente habrá experiencias negativas para gente, sucede, pero en general, sentí una gran onda. Así que arrancamos este camino, este camino de lo que fue este estereopícnic que yo hice, cada uno tiene su recorrido, claramente. Pero, pues, este es el mío, el que les voy a compartir, de los que pude guardar audios, que creo que valen la pena, igual anotando lo siguiente, no hay posibilidad de que estos audios se acerquen siquiera a replicar lo que suena allá. Es que allá suena demasiado bien, suena demasiado abrazador, llenador, claro, en general. Exceptando un poco Term Style, que le tomó canción y media a ajustarse, la mayoría ya salía como, como un Fórmula 1, sonando perfecto. El arranque de todo fue el viernes, yo estuve el viernes y el domingo, me tocó sacrificar el sábado, cosa que duele un montón, pero el viernes arrancó con una banda que jamás había escuchado, se llama Teatro Unión, y así sonó. Al terminar Teatro Unión, tenía la duda, tocaba The Drums por un lado, en la Adidas, y tocaba Briella Ojeda en el escenario Banco de Bogotá. Yo me la tiré y dije, bueno, voy a The Drums y veo qué tal, y si me cachetea de entrada, me quedo, y si no, no me queda. Sabiendo que me perdía algo importante en Briella, pero entonces fui a The Drums, escuché un par de canciones y supe que no era lo mío. Entonces, tomé camino de vuelta y me fui a ver a Briella Ojeda. Y Briella Ojeda, primero obviamente desplegó su trabajo sola, pues con su banda, de apoyo muy buena, muy bonita, una gran voz, una gran voz y una gran, una gran compositora, de canciones y luego sumó un par de colaboraciones, además, sumó una con la muchacha Isabel y sumó una con En Harden y así sonaron estas dos colaboraciones. y así. Danza zapateando fuerte amor, danza zapateando fuerte amor, y llena hasta el amanecer, dejando todo el barro masajeado y llena hasta el amanecer. Madre, en todo pone canción, Madre, en todo pone bosque, Madre, en todo pone lección, en todo pone lección, en todo pone lección, en todo pone lección, Ríos de aves, ríos de aves, Ríos de aves, ruidos vivos, Madre, en todo pone no es que go, Madre, en todo pone lección, En todo pone lección, ríos de aves, ríos de aves, ruidos vivos, ciudades disminuidos bajo las mismas oscuridades. Bueno, luego ¿qué pasa? Luego pasa que viene Idols en el escenario Adidas Y Idols es la banda que yo fui a ver La que dije, bueno, yo quería ver también King Lizard en The Lizard Wizard Pero se canceló Y quería ver Turnstyle también Hay bandas que lo llevan a uno del pelo Y hay otras que uno allá Conoce y se sorprende Bueno, Idols era la que yo quería ver Y fui y me hice en un lugar Chévere en la baranda Ahí cerca del medio Donde uno puede estar como pisando madera Pisando bien, viendo chévere, escuchando de lujo Y arrancó el concierto Y la verdad que fue Que yo en ese punto Lo que sucedió pues me jaló el pelo Me despelucó Me hizo olvidarme de mí mismo De nuevo, como mencionaba antes Y fue sagrado y maravilloso Así sonaron Idols Así le habló al público Su cantante Y esto fue tremendo Hola 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 ¡Magnifique! ¡Bravo! What a fucking beautiful feeling to be in your wonderful country. Thank you very much for making us feel at home and loved in your fucking home. Thank you. I don't know if you've noticed, but we're fans. This is the best feeling in the world because of you. Thank you so, so much. This song's for all of you. It's called... Mother! My mother worked 15 hours. Let's open that up. Hola. Hola! Hola! Are you ready to collide? Ah! Go, 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 go. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Muchas gracias! La canción es lo que esto es. La canción es una celebración de la amor y la empatía y la energía que nos ha dado hoy. La canción es una celebración de la open-mindedness y de la welcoming de los foreigners a tu hermosa casa. La canción es una celebración del trabajo y la humildad de los emigrantes que hicieron nuestro país un mejor lugar. Muchas gracias. Esto es Dani no fucking doco. ¡Ah, aplaudan por todos! ¡Ah! ¡Vamos, hermanos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Muy bien! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Gracias! This is an anti-fascist song for anti-fascist folk by an anti-fascist band, an anti-fascist joke. Merci. Good time. Auf Wiedersehen. Adi-fucking-os. There's a snake in my boot. There's a rock in my cage. Okay. Get low. You can do it, Kalanka. Come on. Get low. Get low. Get low. Fuck cuz I'm school, I'm school. Yeah! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Wooo! 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 be. Wooo! Wooo! and Hey! Wooo! 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 Woooo! Nie! Can we read the Mobile Adidas y el escenario principal es un camino largo, sobre todo si toca hacerlo de ida y vuelta, entonces me tocó sacrificar, de nuevo me tocó sacrificar, por un lado tocaba Nile Rodgers, un crack que según entiendo tocó genial y por otro lado tocaba la Pacific and Power que también pues liderados por Nidia Góngora, como no ser un absoluto hit, pero no, no, dije me voy a quedar acá, me voy a quedar acá bien parado, esperando a The Black Pumas, y que pasa pues que The Black Pumas era el momento en el que ya se comenzaba a saber la triste noticia, pero al comienzo yo no sabía, al comienzo yo pensaba que The Black Pumas pues en el concierto de la noche pasada se le había pegado y estaban enguayabados y por eso nos estarían esperando, yo quejándome mal, pues a mis adentros, o sea tampoco vociferándolo todo, pero ah, gruñón la espera por los Black Pumas se ha hecho interminable, ya va por media hora, y estimaciones que el sonido saliendo problemas, pero vamos a ver que no ser hombres es que hay muy cansado y luego alguien atrás muestra la pantalla del celular, curiosamente una nota de semana, que confirmaba la muerte de Taylor Hawkins, entonces ahí le entra un frío, como si bueno, como ese frío que es imposible describir, pero que uno entiende cuando, bueno cuando algo así sucede, una cosa muy difícil de procesar en ese momento, y también en la pantalla de ese momento alcanzaron a flashar el mensaje que mostraron en el escenario principal, avisándole a la gente, pero solo un poquito, o sea que no se pudo leer, la chica que mostró el celular también le dijo, ese mensaje también lo habían mostrado, pero solo un poquito, ella se había dado cuenta de que todo había pasado, y luego, después de un buen rato, como de media hora, 40 minutos, salieron el cantante y el guitarrista de Black Pumas, y se dirigieron al público, y le dijeron, ustedes, como ya saben, se ha cancelado la presentación de Foo Fighters, quizás lo que no saben todos es que se debió a la muerte de Taylor Hawkins, en ese momento la gente quedó muda, pero se sintió, o sea, ni siquiera fue muda, porque se sintió el, se sintió como el aire se fue del lugar, pues como yo me había sentido así a dos minutos, porque la información en ese lugar, con tan mala señal, no se diseminaba rápido, entonces luego se entendió, y luego salieron ellos, y dijeron esto que les cuento, se va el aire del lugar, y ellos enfatizan en que van a hacerle homenaje, enfatizan en que valdría la pena hacer un momento de silencio, y luego hacer tremenda bulla en su honor, y eso fue lo que pasó, nos llevaron a todos a un silencio tremendo, y luego a una bulla tremenda, y luego soltaron su concierto, que fue muy sentido, y que por fortuna tuvo ese espíritu de iglesia, ese espíritu gospel, también desde las voces de las coristas, y desde las canciones mismas, para expiarnos a todos, porque la verdad, el alma del lugar estaba totalmente contrariada en ese punto, así sonaron los Black Pumas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, luego de este concierto, y ese tremendo cover de Fast Car que toca el hombre, para empezar el encore, ahí terminó el día, digamos, estuve escuchando a Clapton un rato, y creo que ofreció un show visual impactante, y la música no me convenció tanto, es decir, como que tiene cositas buenas, pero son esporádicas, y aún así, se torna repetitivo muy rápido, entonces quizás simplemente no es mi tacita de té, y bueno, ya era hora de irse a casa, después de semejante ajetreo emocional, pues fui a la casa y escribí una nota al respecto, también, porque ya vamos a trabajar. Y luego vino el segundo día, el segundo día traté de ir, llegué al parqueadero y me lo cerraron en la cara, como a dos minutos, y probablemente no me hubiera perdido Jungle, y probablemente no me hubiera perdido Caribú, y probablemente hubiera ido a ver a Setangana, que mucha gente realmente quedó muy, muy, muy sorprendida con lo que entregó, pero creo que dentro de todo fue, me hizo un bien, porque yo realmente sí quería sobre todo rockear el domingo, y el domingo también me guardaba una sorpresita a mí, me guardaba un encuentro con el pop tremendo, pero arrancamos el paseo del domingo con la banda colombiana que abrió el escenario principal, Babbel Gam, con Hikikomori, quizás su canción más famosa, y con la cual cerraron y sonaron muy, muy bien. Curiosamente con la bajista nos encontramos al comienzo del festival, y ella había arrancado con el pie izquierdo la vuelta, porque había perdido su billetera, y la cosa estaba difícil, pero realmente entregó algo muy especial, y lo hace muy bien, gran banda, así sonar. Y luego vino para mí una, pues de ese tipo de sorpresas, yo a Marina la había escuchado mucho en 2016, curiosamente empezando en Semana, en planta, a escribir ahí, en tiempos de mucha presión, sobre todo mía conmigo, el disco Fruit de ella salió, por algún motivo lo escuché, no sé si me lo mandaron, y conecté mucho con ese disco, y la voz de ella me pareció particular, me pareció única, me pareció como más que solo una popstar plástica, si bien es una mujer impresionantemente churra, y que es una popstar, pero qué sé yo, el hecho es que dije yo quiero ver este concierto, y parte de lo que pasó el sábado es que ella no pudo llegar a tocar el sábado, por cuestión de vuelos, entonces les tocó moverla el domingo, pero bueno, primero, grande, no se canceló, espero que toda la gente que quería verla el sábado haya podido verla el domingo, lo cierto es que el lugar estaba enloquecido por ella, fue la carpa, pero fue un gran momento, así sonó Marina en este enorme Estero Picnic, dándome un momento pop, realmente que me hacía una falta inimaginable. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy súper feliz. Muchas gracias. Estoy feliz ahora que estoy aquí. Mi primera vez en Colombia. Gracias. Hombre. Gracias. Y de esta mujer que dio tremendo concierto pasamos a otra mujer que dio otro tremendo concierto El Pi esta mujer, realmente uno la ve y parece que tuviera más años de los que tiene pero el alma de ella es lo que más irradia y lo que irradia es una cosa muy cálida y como sin tiempo es un rock que podía haberse tocado creo yo en los 70s, 80s, 90s tiene como un espíritu de todos un poquito y bueno ella habló, dio palabras sentidas, habló de los corazones pesados que estaban en ese cierre de tour después de todo lo que había pasado después de las grandes cosas y de las grandes tragedias pero nos emocionó mucho especialmente los que no esperábamos muchos de su show que fuimos a ver con qué nos sorprendía y la verdad que sí nos sorprendió y también entregó un cover de Zeppelin ya van a ver cuál que wow de luz oh wow so good to see you what's up, what's up I can't even feel my hands hi wow you guys are beautiful wow I can't hear feel my hands you guys I don't know what's about to happen hola Colombia nice guitar la 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 Am, am, am. Muchas gracias. Colombia, muchas gracias. ¡Gracias, mi amores! Ha sido un gran tour Esto ha sido un gran tour Hay muchas cosas increíbles Y muchas cosas Pero muchas cosas Y es muy bueno estar con ustedes Gracias por venir Gracias por venir Los hearts son muy pesados Pero es muy bueno cantar con ustedes Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya quedaba casi que... que el cierre... el cierre roquero del día para mí, por lo menos, me tocó sacrificar también el rap de A$AP Rocky era un paseo demasiado largo entonces me fui simplemente a aparcar bien para ver Turnstyle estos tipos de Baltimore que desde que salió el cartel se mencionaba mucho, que eran unos tipos que vienen con mucho presente y escuchándoles el trabajo pues se entiende, y pues han venido en todos los talk shows, gringos y demás rockeando, y la verdad que rockeada la que metieron una cosa demasiado seria una máquina indetenible de riffs impresionante, y como siempre con el idioma agresivo del rock siempre profesando y pidiendo amor con ese lenguaje del odio del rock, es como I love you, maravilloso que conciertazo yale, 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 yale yale ¿Alguien está viviendo? 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 Strapalo, strapalo Dobbing, chup Oh my goodness Over here, over here Back there I need you all I need you Jump for three Jump, 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 jump Y luego quedaba la Última banda que daba el final El final era The Strokes The Strokes ya había cerrado Un picnic en 2017 Sonaron durísimo aquella ocasión Me acuerdo en el parque 222 A mi me gustó el concierto Obviamente Julian Casablanca en esa ocasión Estaba un poco más timbrado que en esta En esta la verdad me pareció Cantó muy bien Y yo no estaba tan cerca pero la banda sonó bastante bien El bajo clarito, la guitarra Cada vez más durita pero en el buen nivel Con un crescendo canción a canción Que a mi me mata Me pareció que hacen eso muy bien en vivo Muchos le criticaron A Julian Casablanca Que insultó a la gente porque no hablaba Inglés y no la entendía La verdad es que el habla en su código Y también la reacción de la gente estaba un poco fría Que se yo, aquí dejo las palabras Igual para que se hagan ustedes su propia opinión Para mi fue totalmente Disfrutable, todo, todo, todo Que conciertazo Y que festivalote Y a manera de cierre les cuento Me acaban de diagnosticar un cáncer en la tiroides Noticia en desarrollo Ha sido un día muy difícil Pero Que mejor razón de seguir que la música Y de pelear por volver a un concierto Pues Por eso estamos cerrando este programa Como lo estamos cerrando Un abrazo grande a todos A ustedes allá afuera A quienes escuchan A quienes les importa A quienes se gozan la música en vivo Que repito No tiene comparación ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, man Mi español Es muy malo Pero Y know Just Un quick Two seconds Just Acknowledge el señor el amigo un músico y obviamente no es un poco pero Taylor Ock 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 no se conocía pero no conocía Nick Ock o Ock 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 It's a rara 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 He was such a great musician I know he was a huge positive force Intermingled with Nick No one can understand what I'm saying But I just wanted to say we're thinking of him tonight His family Nothing you can say really Life is strange and fragile and weird But anyway, just acknowledge Okie dokie, I don't know He seemed impressed by the way he came in Tell us a story I know you're not for it I was a great musician Listen, I'm a vampire, ok? This is when I This is when I rise I'm a vampire, I'm a vampire, okie dokie, 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 okie do Gracias por ver el video.